Hola amigas y amigos, mi nombre es Pilar Ruiz Rojas, soy facilitadora teatral y les doy la bienvenida al taller de teatro y expresión oral que se realiza por la iniciativa del alcalde don Mauricio Viñambres y la municipalidad de Quilpue. Muchas gracias por visitar la cápsula del taller de teatro y expresión oral. Por medio de este espacio online espero darles sugerencias, ideas, motivarlos, motivarlas para que mantengamos la comunicación para que nos sigamos escuchando. Hoy día en este encuentro vamos a desarrollar una serie de secuencias donde espero que ustedes se vayan preparando para instalar una situación escénica y ojalá, por qué no, se motiven y compartan el material que ustedes puedan ir desarrollando. En primer lugar vamos a mantener presente la importancia de la concruencia entre lo que digo y lo que expreso. Por lo tanto vamos a empezar la actividad con una serie de ejercicios vinculados con la respiración que como hemos dicho en cápsulas anteriores nos ayuda a relajarnos y nos prepara para nuestra actividad, nos concentra una acción sumamente necesaria. Entonces para eso vamos a recurrir a los materiales que son voz, cuerpo y quiero dar la bienvenida a la manito mágica que nos va a acompañar porque necesito un material extra. Manito mágica, hola manito mágica, necesito que muestres el material que vamos a necesitar. Un pañuelo. Un pañuelo. Todas, todos tenemos un pañuelo. Lo voy a devolver a la manito mágica. Muchas gracias. Eso es. Los ejercicios de respiración. Vamos a inspirar y exhalar. ¿Dónde dejo las manos? En la cintura. Entonces, inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Vamos a inspirar, retenemos, exhalamos. Inspiro, retengo, exhalo. Importante. Cuando yo inspiro, no hago... Estoy buscando instalar en este trabajo la respiración diafragmática. Por lo tanto, voy a proponerles una tarea. Una tarea muy sencilla. ¿Saben lo que van a tener que hacer? Recostarse. Y una vez recostados, recostadas, van a poner su manito aquí. Y van a inspirar. Y van a ver cómo se eleva. Y después van a expirar. Esa misma acción tan natural que prácticamente no pensamos en ella, la tenemos que buscar realizar de pie. ¿Se atreve? Entonces, vamos a inspirar diafragmáticamente, vamos a retener el aire y vamos además a colocar un sonido. La consonante... Y después botamos aire. Las manitos, cintura. Inspiro. Inspiro. Retengo. Coloco sonido. Voto aire. Inspiro. Retengo. Coloco sonido. Voto aire. La idea no es que lleguemos... La idea es que tomemos conciencia donde tenemos que empezar a ubicar el sonido porque en el trabajo para estar haciendo una actividad frente a público tenemos que cuidar nuestra garganta. Buscamos no hablar con garganta. Importante. Vamos ahora a hacer un juego. Y como ya conocieron a la manito mágica yo voy a pedirle a la manito mágica que me ayude con un elemento. La bolsita del señor búho. Manito mágica, por favor, ¿me puedes ayudar? Fantástico. Muy bien. Por aquí lo siento. Viene llegando. Eso es. Muy bien. El señor búho. Manito mágica, ¿qué tal si tú me ayudas y sacamos un elemento que hay aquí? Aquí lo vamos a ver. Muy bien. Aquí les cuento. Hay una sílaba. ¿Qué vamos a hacer con esta sílaba? Vamos a escupirla. Sí, de verdad. Porque vamos a buscar hacer un ejercicio de vocalización con esta sílaba. Entonces, si ya hemos empezado a trabajar la respiración, colocar el sonido, ahora vamos a vocalizar con esta sílaba, con la ayuda de esta sílaba. De la siguiente forma. Inspiro. Retengo. Coloco sonido. Yo sé que las clases de voz son un poco singulares. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de toda esta preparación? Es que nos hagamos comprender que nuestro rostro esté preparado para poder transmitir todos los matices que requiere la presentación de un texto. Manito mágica, te devuelvo la sílaba. Muchas gracias, manito mágica. Vamos ahora, después que hemos, no cierto, trabajado nuestra parte vocal, vamos a hacer un ejercicio más bien referido a la sensibilización. Manito mágica, ¿me podés prestar el pañuelo, por favor? Muchas gracias. Se dan cuenta un sencillo elemento. Les voy a proponer, así como hablamos de vivir la experiencia del lujo en una cápsula anterior, que ahora tomemos este elemento y juguemos un ratito con él. ¿Y para qué estamos haciendo esto? Para buscar despertar nuestras sensaciones. Conversamos la sesión pasada que las emociones son esas sensaciones que recorren nuestro cuerpo. Vamos a jugar con el elemento y ver qué sensaciones nos despierta. Suele ocurrir que como en este momento en el cual estamos viviendo, estamos casi como en piloto automático. Nos levantamos, miramos las noticias, nos llenamos de angustia, comemos y después nos vamos a dormir. ¿Pero qué pasó durante el día? Yo les propongo que por medio de una actividad sencilla vayan dándose cuenta de que este elemento es sutil, tiene una textura, un aroma. ¿Qué sensaciones evoca este momento? A lo mejor cuando eran pequeños, pequeñas. Un instante de sensibilización. Voy a devolver este elemento a la manito mágica. Gracias, manito mágica. Porque ahora, una vez que hemos preparado nuestra voz, hemos buscado conectarnos con nuestra sensibilidad, vamos a realizar un ejercicio denominado lectura dramatizada. con un trabajo que se los quiero proponer a ver si ustedes lo quieren a su vez mostrar y compartirlo. Manito mágica, ¿me puedes ayudar? Muchas gracias. Ustedes tienen que saber. Soy corta de vista. Recién los estoy viendo. Aquí está el cuento. Se llama El anillo del rey. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo He mandado a hacer un precioso anillo con un diamante con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada. que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto era tratado como de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey por esos motivos también lo consultó y este le dijo no soy sabio ni erudito ni académico pero conozco el mensaje. como sabes lo que pregunto le dijo el rey durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio cuando nos dejó lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio ese mensaje en ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje lo dobló y lo entregó al rey pero no lo leas dijo manténlo guardado en el anillo ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación ese momento no tardó en llegar el país fue invadido y su reino se vio amenazado el rey estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían estaba solo y sus perseguidores eran numerosos en un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle caer por él sería fatal no podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino podía escuchar el trote de los caballos las voces la proximidad del enemigo fue entonces fue entonces cuando recordó el anillo sacó el papel lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento simplemente decía esto también pasará en ese momento en ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio ya no se sentía el trotar de los caballos el rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido esas palabras habían resultado milagrosas dobló el papel volvió a guardarlo en el anillo reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado el día de la victoria en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo en ese momento nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo apreciado rey ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo pero ¿qué quieres decir? preguntó el rey ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría las personas celebran mi retorno hemos vencido al enemigo escucha dijo el anciano este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas también es para situaciones placenteras no es sólo para cuando te sientes derrotado también lo es para cuando te sientes victorioso no es sólo para cuando eres el último sino también para cuando eres el primero el rey abrió el anillo y leyó el mensaje esto también pasará y nuevamente sintió la misma paz el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba pero el orgullo había desaparecido el rey pudo terminar de comprender el mensaje lo malo era tan transitorio como lo bueno entonces el anciano le dijo recuerda recuerda que todo pasa ningún acontecimiento ninguna emoción son permanentes como el día y la noche hay momentos de alegría y momentos de tristeza acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas manito mágica muchas gracias escogí este cuento especialmente para que nunca olvidemos que lo que estamos viviendo ahora también va a pasar al alcalde don mauricio viñambres muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes a través de este medio online y para cada uno y cada una nos vemos chao manito mágica es ¡Gracias!